No puedo creer que esa mamada haya tenido tantas visitas, por lo tanto me he decidido hacer una nueva, y como vi que a muchos les jodía lo Kendo, solamente uno o dos comentarios, pero a mí me jode más, así que lo voy a hacer con mi voz, te guste o no perro, te guste o no. Se mamó, se marmol, se marmota, señora su porno está habiendo hijo, se fue con otro. Sentado viendo este puto video, mamá, se metió otro peje de lagarto. Un tropeje de lagarto, dámela para la pena, dale mamá, saca ese peje de lagarto. Dale mamá, saca ese peje de lagarto. Mensaje, 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 mensaje. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre, te cayó la ley, perro. Se aguantó, ¿qué le pasa a ese estúpido? Se asusta, cruzaste la línea. Déjame adivinar, ¿es con la pública? Señora, su gato está leyendo la biblia. Madura, sin son TV, ridículo. Un momento, un momento, un momento, para. ¿Cómo es que este video pasó de...? Pasó de decir a se mamó, ¿no? O de se mamó, se mamadas, se mus, a esto, a hablar cualquier huevada con cualquier imagen, con cualquier momo, o sea, bueno, de hecho, tiene un poquito de sentido, pero no, 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 no. O sea, volvamos con los mamós, ¿vale? Esto es de mamar, mamamos, pene. No, mamá, digo, continuemos. Se suscribe, se suscribe. Se mira al espejo, sedentario, semen. Oye, sí, qué rico. No, se de celu... No, se lo dije. Se te antoja, pene. No, se tira un paso. No, se da un like. Ay, qué marica. Señora, su hijo está leyendo este comentario. Madura Simpson, te ves ridículo. Señora, su hijo está leyendo este comentario. Y sé que no le importa porque su hijo le vale verga. Semana Santa. Aleluya, osan en las alturas. Ah, cebolla. Como las que me hacen llorar. Pero más, me hacen llorar sus mentiras. Secadora, tenazas. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Pues sí, wey, no mames. Se pone en cuatro. Ah, pero como es tablona, parece una mesa. ¡Ah! Se ríe. Ah, aquí pensaste que iba a poner la imagen de Cristiano Ronaldo, ¿no? De la portada del periódico de por esa de... Se ríe de todo. Ah, pero no lo puse, pillín, no lo puse. Madura Simpson, te ves ridículo. Señora, su hijo está que ve un video de Madu Wilson. Aleluya, joven, mi hijo es hombre. Se acabó el video, se renderizó. La base de datos de antivirus ha sido mamada. ¡Noooo! Y se subió a YouTube. ¡Mierda, tiene golpe de raíz! ¡Noooo! Bueno, pues estoy acá editando el video. O sea, todavía me falta un huevo de edición. Ya acabé las voces recién. Y bueno, pues estoy incómodo porque quiero pararme a comerme unos ricos... No, desde acá no se ven. De hecho, no se ven unos ricos alfajores. Y mi gatito, pues está acá. O sea, no me deja pararme. No. ¿Qué hago, dime? ¿Qué hago? Es que si lo voto me da pena. Escúchalo roñear, wey. Escúchalo. ¡Ah, ese! Es que... Es que tan solo escucha lo roñear, wey. Escúchalo roñear, mira. ¡Currr! No, bueno. ¡Shh! 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 Bueno, nada. Pero espero que les haya gustado el video. No tenía pensado hacer más partes, pero como vi que le gustó, pues que lo de... Que subo otra parte, dije. Quiero mostrar mi cara, pero creo que mejor así porque me da mucho lag, mucho like, mucho luz. Bueno, pues acá todavía voy a editar el video recién. Ustedes ya lo verán todo editadito, todo bonito, así todo paja, así todo pirilona, ¿no? Eh... No sé si es de otra parte. Si es que les gusta este video, también haré otra parte. Bueno, bueno. Ya lo estoy alargando mucho. Nos vemos en el siguiente video. Por cierto, voy a hacer un preguntas y respuestas. Ya no me manden preguntas porque ya las tengo, así que... Ya nos vemos, ¿vale? Adiós. Míralo a mí un poquito más. Tenazas, carnotas.